Si me ves llorando, no preguntes por qué lloro Si me ves borracha, no preguntes por qué tomo Solo tú eres el culpable, culpable de todo tu sufrimiento Si me ves llorando, no preguntes por qué lloro Si me ves borracha, no preguntes por qué tomo Solo tú eres el culpable, culpable de todo tu sufrimiento Te entregué lo más bello de mi vida, te amé como a nadie Pero tú presionaste a mi amor, sin piedad me cruzaste mi corazón Te entregué lo más bello de mi vida, te amé como a nadie Pero tú presionaste a mi amor, sin piedad me cruzaste mi corazón Regionero, mentiroso, así eres tú, Santiago Todo lo más que aquí se hace, se paga con llanto y sufrimiento Lo que has hecho tú conmigo, ya verás, otros lo harán contigo Todo lo más que aquí se hace, se paga con llanto y sufrimiento Lo que has hecho tú conmigo, ya verás, otros lo harán contigo Y yo quiero saber dónde están las chicas solteras A ver, solteras, arriba, los brazos, arriba Una vueltecita a los solteros, una vueltecita a los solteros Saca las chelitas, saca las chelitas ¡No se va a irá!